Mientras te miro desde un reflejo, siento como te invades poco a poco, sin saber que pasará. Los mensajes no responden, y yo sé que es difícil cuando rompes. Aprendí que lo que sientas no se esconde, y siento que contigo, cuando pase el tiempo yo sé que estarás muy bien, yeah. Sé que ninguna como tú la hay, por eso lo intenté, pero te deseo lo mejor, y aunque esta vez no esté, sé que va a doler. Tu corazón ya no me cree normal, no te sientas mal, que yo estaré bien.